¡Llega frente a ti un tecladista taquillero, reconocido por sus altas ventas! ¿Dónde estás María Jesús? ¿Dónde estás que no te veo? Tu madre o loco me dejeron volver pues yo tiene amor. ¡Mueremos a los ratings! ¡Mueremos a los You sont Los Afica y Baracruz México! El 21ee. ¡Mielson Cancyla! ¡Nelson Cancelo! ¡Nelson Cancelo! Bailando Cile, 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 cile Bailando Los hombres Cile, 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 cile Bailando Cile, 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 cile Sí, ¿sí? ¿Dónde Ico Madre? Rico Sin sabor kriezo, Cancela Opa Oye que sabroso Vámonos ¡Bailen cosas, chiquillas! ¡Compárense bailar! ¡Sigue, sigue bailando! ¡Con el rey del baile! ¡Eso Cancelá! Vámonos a tirar gozo, mi amorcito Vámonos bailando bien de jalaí Vámonos al baile a reventonear Vamos, vamos, vamos todos a gozar Vamos a bailar la cumbia colombiana Goza, goza, goza hasta la madrugada Vamos a bailar paseo vallenato Mira, negra, bailaremos un buen rato Vamos a los bailar todos a gozar La cumbia se baila bien en todo hogar Vamos a los bailar todos a reír Hoy, hermano, mídate de llenar y sufrir Cigle, 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 cigle Bailando 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 ¿Hay compadre? ¿Pa que lo bailes? ¡Con la gente de la cruzana! ¡Aí te bailes! ¡Eso Cancelá! Oye Oye que sabroso Oye gente que se va a presentar en la noche Bienvenido, directo, castellano Cumbia Ahora si Y ahora Vámonos bailando El ritmo sabrosito Venimos al baile, venimos al baile Oye compadre Con la alegría y la torre oscura Oye Que se va El señor de los simales Ebañe nega Vámonos bailan Vámonos bailan Sigue le, sigue le, sigue le, sigue le Vámonos bailando ¡Répale! ¡Se va! ¡Dilson Cancelo! ¡Aplauso! ¡Ay, quedó de los temas bonitos, de los temas grandes! Se llamó Síguele, Síguele Seguimos bailando y seguimos gastando Y empezamos a agarrar calor ¡Lleno Santiago, compadre! Seguimos a más ambiente para toda mi gente que está presente acompañándonos en esta noche Se llama El Rey del Baile ¡De todo mundo a bailar! ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos bailando sabrositos! ¡Oye! ¡Rico y sabrosón! ¡Ven, Esposa Rica, Veracruz, México! ¡Llega para ustedes! ¡El Rey del Baile! ¡De Chocacela! Bueno, y se vino el saborcito vinagra Ya llegó el Rey del Baile a rimar ese tambor Yo quiero que esa noche tú le débelo a la hilacha Ya llegó el Rey del Baile a rimar ese tambor Yo quiero que esa noche tú le débelo a la hilacha Yo soy el Son, el Son, el Celacela, soy por un ritmo y sabor El Rey del Baile soy Y de todas las muchachas Yo soy el Son, el Celacela, soy por un ritmo y sabor El Rey del Baile soy Y de todas las muchachas ¿Cómo dicen? El Rey del Baile te dice todo Sigue en tus manos, que ya escucharemos el grosor El Rey del Baile te dice todo Para las chapacotas de grande de corazón El Rey del Baile te dice todo Ay, güerita morenita, chaparrita, las adoro El Rey del Baile te dice todo Y yo soy el Son, el Celacela y yo todita se enamoro ¡Vámonos bailando! ¡Cumbia! ¡Oye! El Son, el Celacela, es el Celacela ¡Oye! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, hombre! ¡Venga, el Baile! ¡El Son, el Celacela! Ya llego al Rey del Baile, arrimo de ese tambor Yo quiero que esa noche tú le débelo a la hilacha Ya llego al Rey del Baile, arrimo de ese tambor Yo quiero que esa noche tú le débelo a la hilacha Yo soy el Son, el Celacela, soy por un ritmo y sabor El Rey del Baile, el Sol y de todas las muchachas Yo soy el Son, el Celacela, soy por un ritmo y sabor El Rey del Baile, el Sol y de todas las muchachas ¿Cómo dice? El Rey del Baile te dice todo Si es que en tu mano caña cubra ritmo sabrosón El Rey del Baile te dice todo Para las chapacotas de grande de corazón El Rey del Baile te dice todo Ay, güerita morenita, chaparrita, las adoro El Rey del Baile te dice todo Y un sueño de Son, el Celacela y a todita se enamoró ¡Vámonos! ¡Vámonos! Su majestad en el escenario El esposadito Veracruz, México Reconocido El Celacela y el Rey del Baile ¡Ninzo Cancela! ¡Vámonos bailando Veracruz! El ritmo sabrosito, mi negra ¡Cumbia! La gente bonita que ya sabe esa noche Es el saborcito grande ¡Vámonos bailando! El Rey del Baile ¡Ninzo Cancela! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Para que lo bailes sabrosito ¿Cómo dices? El rey del baile te dice el to' Lleguen tus manos que lleven un carrimo sabroso El rey del baile te dice el to' Para las chapacotas de grandes de corazón El rey del baile te dice el to' Perita, morenita, chaparrita, las adoro El rey del baile te dice el to' Y yo son eso, cancela, ya todita se enamoró El rey del baile te dice el to' ¡Oye! El rey del baile te dice el to' ¡Juévale! El rey del baile te dice el to' Y yo son eso, cancela, ya todita se enamoró ¡Vámonos bailando salcosito! ¡Ay, quedó! Se llama el rey del baile para toda la gente bonita ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¡Nelson Cancela! Seguro que sí Para saludarnos a toda mi gente linda y hermosa que está en esta noche Súper velada, sensacional Para todas las chicas guapas que están aquí al frente de Nelson El saludo cordial Mi gente que está hasta allá atrasito Acercándose que esta noche Fiesta grande con su majestad El rey del baile ¡Nelson Cancela! ¡Vámonos bailando! Se llama está dominado ¡Es Nelson Cancela! El saludo cordial para mi compadrito ¡Suena! ¡Un, dos, un, dos, tres, va! ¡Venga, pasareca, Veracruz, México! ¡Nelson Cancela! ¡Cumbia! La cumbia que yo traigo es la que está dominando La cumbia que yo traigo es la que está dominando Porque todos los que escuchan ya la están bailando Porque todos los que gozan ya la están cantando La cumbia que yo traigo es la que está dominando La cumbia que yo traigo es la que está dominando Y en el son Cancela es el que la está marcando Y con el son Cancela tú la estás escuchando La cumbia que yo traigo es la que está dominando La cumbia que te canto es la que está dominando La cumbia que tú bailas es la que está rifando es la que está dominando La cumbia que yo traigo es la que está dominando La cumbia que yo traigo es la que está dominando Porque todos los que escuchan ya la están bailando Porque todos los que gozan ya la están bailando La cumbia que yo traigo es la que está dominando La cumbia que yo traigo es la que está dominando Y en el son Cancela es el que la está marcando Y con el son Cancela tú la estás escuchando La cumbia que yo traigo es la que está dominando La cumbia que te canto es la que está dominando La cumbia que tú bailas es la que está rifando es la que está dominando La cumbia que yo traigo La cumbia que te canto La cumbia que tú bailas La cumbia que tú bailas ¡Ribando, ribando, ribando! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Bailando y gozando! ¡Balleta! ¡Desto cancela del escenario! ¡Cumbia! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Balleta, venatrizada! ¡Que sepa! ¡Ballando y gozando con el rey del baile! ¡Desto cancela! ¡Cumbia! ¡Vámonos bailando! ¡Todo mi gente que está con nosotros esta noche! ¡Cumbia! ¡Desto cancela del rey del baile! ¡Desto cancela! Y un saludo para mi compañero Beto Cocierto ¡Eso es el Echo Boy! ¡Eso! ¡Venga! ¡Oye, mamá! ¡Ay, la cumbia que yo traigo! ¡Está dominando! ¡La cumbia que estoy ganando! ¡Está controlando! ¡La cumbia que tú bailas! ¡Está dominando! ¡Es la que está rifando, rifando, rifando! ¡Está robando! ¡Cumbia sabrosita! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aplausos! ¡Nos vemos con más música, Nelson! ¡Vámonos bailando! ¡Se llama Ritmo de mi Violín! ¡Queremos que todo el mundo baile! ¡Eso es el Echo Boy! ¡Vámonos bailando! ¡A todo el mundo entero! ¡Eso! ¡Eso es el Echo Boy! ¡Ritmo de mi Violín! ¡Vámonos bailando! ¡Cumbia sabrosa! ¡Vámonos bailando! ¡Canto, brinco y tomo al ritmo de mi Violín! ¡El ritmo sabroso es el que me pone así! ¡Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací! ¿Pero qué tiene si es cansada el Belín? ¡Canto, brinco y tomo al ritmo de mi Violín! ¡El ritmo sabroso es el que me pone así! ¡Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací! ¡Oye que es sabroso! ¡Echale con padre! ¡Gusano, gusano, gusano! ¡Se va! ¡Los éxitos grandes! ¡Denso Cancela! ¡El aplauso fuerte! ¡Ay, que dos! ¡Se llamó, se llamó, se llamó, se llamó! ¡A ritmo de mi Violín! ¡Seguimos bailando y seguimos gozando! ¡Se llama! ¡De qué mueren los quemados! ¡Denso Cancela! ¡Los éxitos santinos! ¡Con el fin del baile! ¡Denso Cancela! ¡Cumbia! ¡Ahora Mario Mijando! ¡Mijando, Mijando! ¡Todos los mujeres, Mijando! ¡Y todo el mundo con las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Y aplaudiendo fuertemente! ¡Nelson Cancela! ¡Cale, compay! ¡Y dice! Me dices que no me quieres, que no te importa lo que pasó Me dices que no me quieres, que no te importa lo que pasó Que dices que buscar prefieres otro cariño mejor que yo Que dices que buscar prefieres otro cariño mejor que yo Que se te olvidó, que se te olvidó Aquel lindo tiempo y que me pedías más y más amor Lo que sucedió, es que te dolió Tú me despreciaste y otro amorcito me consoló De que mueren los quemados ¡Y ador! ¡Y ador! Si se sienten despreciados ¡Y ador! ¡Y ador! ¡Ay! De que mueren los quemados ¡Y ador! ¡Y ador! Si se sienten despreciados ¡Oye! ¡Oye! ¡Jubia! ¡Oye que sabroso! ¡Otra vez! ¡Es nuestro casero! ¡Y dice! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Y dice! Y dice Me dices que no me quieres Que no te importa lo que pasó Me dices que no me quieres Que no te importa lo que pasó Que dices que buscar prefieres otro cariño mejor que yo Que dices que buscar prefieres otro cariño mejor que yo Que se te olvidó, que se te olvidó, aquel lindo tiempo y que me pedías más y más amor Lo que sucedió, es que te dolió, tú me deshacías y otro amorcito me consoló De que mueren los quemados, de ardor, de ardor, ay si se sienten despreciados De ardor, de ardor, ay de que mueren los quemados De ardor, de ardor, ay si se sienten despreciados De tu lindito ardor ¡Vámonos bailando! ¡Aquí está la rincuina, salva azula! ¡Vámonos bailando y pasando! ¡Con la alegría del rey del baile, de Sor Cancela! ¡A todos los amigos del puerto de Veracruz! ¡Alegrado! ¡ Los amigos del Coyol, saludos! ¡Ay de que mueren los quemados, de ardor, de ardor! ¡Ay si se sienten despreciados, de ardor, de ardor! ¡Ay de que mueren los quemados, de ardor, de ardor! Ay, si se sienten despreciados Es tu instinto arduo ¡Vámonos! ¡Lumbia! ¡Ay, el que es sabroso! ¡Upa! ¡Sigue la alegría y los sabrosuros! ¡Besos caseros! Anoche yo fui a bucearte Le salió el mejor gruñón Le trajaste donde estaba En las cuentas me contestó Le dije muy buenas noches Como le ha dicho señor ¿Dónde está María Jesús? Y con la puerta me contestó Te llamo y tú no contestas ¿Acaso eso es un golo? Tu mamá muy condenada Y el teléfono me colgó ¿Por qué te esconden así? ¿Por qué no les caigo yo? Si yo soy un buen muchacho Responsable y tramadero ¿Dónde estás María Jesús? ¿Dónde estás? Que no te veo Loco me quiere envolver Pues yo siento amor No te veo Que soy bien como un tío Que soy bien como un tío Que soy bien como un tío Con sabor a fresa dulce Que me da yo no lo tengo Anoche yo fui a buscarte Me salió el mejor gruñón Le pregunté dónde estaba Ni siquiera me contestó Le dije muy buenas noches Como le digo señor ¿Dónde está María Jesús? Y con la puerta me contestó Te llamo y tú no contestas ¿Acaso eso es un complot? Tu mamá muy condenada Y el teléfono me colgó ¿Por qué te esconden así? ¿Por qué no les caigo yo? Si yo soy un buen muchacho Responsable y trabajador ¿Dónde estás María Jesús? ¿Dónde estás? Que no te veo Loco me quiere envolver Pues yo siento amor no grave Pienso y pienso mucho en tío Pienso y pienso en esos besos Con sabor a fresa dulce Que me das con donos Con alegría y sabrosura Que llega para que te tocamos Sienta la alegría Y el sabor Ese saborcito Que se va a dar A chicos y grandes Es el sabor del rey del baile ¡Listo Cancela! ¡Vámonos bailando! ¡Tubias! ¡Vaya que sabroso! Para todos los amigos De las diferentes colonias De Veracruz ¡Sagudos cordiales! ¡Es parte de Nelson Cancela! ¡El rey del baile! ¡Vaya que sabrosito! ¡Lumbia! ¡Casi me voy! ¡Vaya que sabroso! ¡Nelso Cancela! ¡Aplausos! ¡Los aplausos que se escuchen! ¡Nelso Cancela! ¡Eh! ¡Un buh para mí! ¡Hinchas gachos! ¡Ay! Pero otras me dicen, ay algunas me dicen, papi Pero otras me dicen, ay a veces piripi, a veces coro bobo A veces piripi, a veces coro bobo Otras vacas me persiguen, a donde quieran que voy Me dicen que soy bien guapo, será que tengo ese don ¡Oyelo! Todos los amigos y amigas que están bailando y gozando con esto, Gracela ¡Échale beso! ¡Adiós, bachita! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El ritmo sabrosito! ¡Badito, benito, Gracela! ¡Oye! ¡Ay, me llamo en modesto el bami! ¡Por eso me llamo yo! ¡Me llamo en modesto el bami! ¡Por eso me llamo yo! Y algunas me dicen, papi Pero otras me dicen, papi ¡Ay, algunas me dicen, papi Pero otras me dicen, papi ¡Ay, a veces piripi, a veces coro bobo! ¡A veces piripi, a veces coro bobo! Las vacas me persiguen, a donde quiera que voy Me dicen que soy bien guapo, será que tengo ese don ¡Oyelo! ¡Es el rey del baile! ¡Dixto, cancela! ¡Cumbia! ¡Vámonos bailando! ¡Banzo! ¡Ahora que nos gocen y nos bailen amigos y amigas! ¡Vamos esta noche con la alegría del rey del baile! ¡Venso, cancela! ¡Cuámonos bailando! ¡Vaya! ¡Mira que sabroso! ¡Alegría y sabrosura! ¡Venso, cancela! ¡Cumbia! Solamente así se ve grande Solamente así se alcanza a ver de allá para acá ¡Ataca viejo, ataca, ataca! ¡Cumbia! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ey, 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 Soy bien guapo, ¿será que tengo el celo? Que está con nosotros en esta noche, felicidades En este súper masivo, sensacional Nelson Cancela en el escenario Para toda mi gente que está por ahí con nosotros Bueno, vamos a más ambiente, más de la música que trae Nelson Cancela Desde Poza Rica, Veracruz, México Para toda nuestra gente veracruzana El saludo de Nelson Cancela Para que la siga pasando chévere Seguimos bailando, se llama Yo soy como Camarón Para toda la gente bonita, dice Un, dos, un, dos, tres, va ¡Vámonos bailando! ¡Vamos a bailar y bailar! Con el rey del baile ¡Es un calcela! Y dice Un, dos, un, dos, tres, va ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Es alegría! ¡Vámonos bailando! ¡Es un calcela! Y yo soy como Camarón John Y yo soy como Camarón John Me comí un cornelito, de sabroso camarón Enseguida mi cornelito se sentía como un campeón Yo soy como camarón Yo soy como camarón Yo soy como camarón Yo soy como camarón Con la cintura cadera Con eso cacera Turboliza el balón Con el corazón Velotero a la bola Con el corazón El torero toreando Con el corazón Y la borra borreando ¡Oye! ¡Abra bailando! ¡Eso es el primer baile! ¡Eso es Cacela! Que no me tienes hablando de noche y de día ¡Tú me hiciste buquería! ¡Ay, me quieres mandar pa' la tumba fría! ¡Tú me hiciste buquería! Me echaste no sé qué en la comida ¡Tú me hiciste buquería! Siento una cosa fría ¡Tú me hiciste buquería! Que me sube por aquí, que me baja por ahí así ¡Tú me hiciste buquería! ¡Brrr, vieja bruja! ¡Tú me hiciste buquería! ¡Eso es Cacela! ¡Eso es Cacela! ¡Eso es Cacela! ¡Eso es Cacela! ¡Oye! Amalia maldiza Amalia bayones Que tiene esa negra Que abarra a los hombres Amalia maldiza Amalia bayones Que tiene esa negra Que abarra a los hombres ¡Claro que no se amarra negra! ¡Solo para el culo perro! ¡Eso es Cacela! ¡Opa! 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 Sobre la negra baila bien 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 Sobre la negra bien Sobre la negra baila 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 bien Sobre la negra bien Sobre la negra baila bien Sobre la negra bien Sobre la negra bien Sobre la negra baila bien Sobre la negra baila bien Sobre la negra baila bien Sobre la negra 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 baila bien Sobre la negra bien Sobre la negra baila bien Sobre la negra bien